¿Estás miedo? Este tipo de situaciones que a continuación le daremos a conocer. En Yucatán, México, se vivió un acontecimiento único. La aparición de un objeto volador de grandes dimensiones despertó la curiosidad entre los pobladores, quienes grabaron estos videos y lo publicaron a través de Internet. Sí, está girando. Es que mi cámara no es tan buena. ¿No se mueve? No, no lo percibo. Según lo que han indicado los expertos es que estas son esferas de energía, pero hay muchas dudas en relación a cómo es que estos se forman, porque no es la primera vez que esto ocurre, pero sí que queda evidenciado, por ejemplo, a través de distintas cámaras y se viraliza a través de las redes sociales y hay distintas posturas. Pero también mostramos cómo además hay objetos luminosos que fueron observados, esta vez desde Tijuana, México. Los ovnis u objetos voladores no identificados, desde hace muchos años han sido motivo de especulación. Desde hace varios años se tenía la ligera sospecha de que se trataba de misiones rusas de reconocimiento y espionaje por los cielos. Mientras otros apuestan a que se trata de vida extraterrestre que de vez en cuando pasa por la Tierra para vigilarnos. En la noche del 28 de junio en Tijuana, México, usuarios de redes sociales compartieron videos e imágenes desde la ciudad fronteriza con California, donde se aprecian objetos luminosos en el cielo en una formación triangular. Algo que sin duda afirma que no estamos solos, aunque todo lo dejamos a su discreción. Todo lo dejamos a su discreción, tal como se mencionaba al Sierra de la Nota en Tijuana, México. Varias personas se sorprendieron al momento de observar estas luces, pero no ha sido el único lugar en donde se ha registrado. Conozca este curioso caso en el Monte Reynere, en donde la sombra es proyectada en el cielo. Vean a continuación estas imágenes y déjenos saber a través de las redes sociales si creen que es un montaje o es realmente cierto. Normalmente la luz del cielo incide sobre una montaña y su sombra queda en el suelo. En condiciones excepcionales de luz ocurre al revés. Como el caso que le presentamos, la sombra la proyecta en el cielo, despertando la curiosidad en miles de personas que han sido testigas de este fenómeno. Las imágenes fueron tomadas en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, donde se encuentra el Monte Reynere. Al amanecer, los primeros rayos del sol llegan a la montaña desde el horizonte y crean una sombra en las nubes que hace parecer al Monte Reynere, un volcán humeante. Lo que en realidad es, aunque su última erupción ocurrió en 1894. Sin duda algo sorprendente, pero sobre todo, algo inexplicable. Algo inexplicable. Es algo completamente inexplicable, pero que los expertos continúan indicando que son distintas señales que envían las fuerzas del más allá, estos ovnis, para indicar que justamente ellos sí existen y cada vez estamos más cerca. Pero ahora nos trasladamos hasta Turquía, porque allá también fue grabado un video donde se muestra un ovni con puerta de escotilla y antena. Un video fue publicado el 17 de enero del 2008 por el Centro de Investigación Aeroespacial de OVNIs de Turquía, donde se observa con claridad la imagen de un objeto volador no identificado. E incluso se podía avistar su puerta de escotilla y antena, además de las siluetas de dos extraterrestres. Según expertos y autoridades, se trata del video con imágenes más claras grabado desde la Tierra. El video publicado por científicos turcos en el Congreso Internacional de OVNIs a principios de marzo en Nevada, Estados Unidos, fue el foco de atención de los participantes de la reunión. En el video se puede avistar a dos extraterrestres de estatura proporcionada al tamaño del ovni, aunque las siluetas no aparecían con tanta claridad. Expertos analizaron las imágenes para comprobarlo, y efectivamente no se trata de una falsificación o un engaño. En consecuencia, al realizar un super zoom estabilizado de la filmación, se logra apreciar detrás de los cristales a los extraterrestres, por lo que podríamos estar ante una de las mejores evidencias de que no estamos solos. Y esto es lo que ha ocurrido en Turquía. No estamos solos, es lo que estamos abordando en este segmento de lo inexplicable. Y para poder hablar más de este tema, ya nos acompaña Ariel Rodríguez. Así que, Ariel, como siempre, es un gusto tenerlo en TN23. Sabemos que hay distintas dudas en relación a sobre si estamos o no solos, la existencia de ovnis. Y vemos este video que surgió en Turquía, en donde han indicado que es lo más cercano que se ha tenido a un ovni. Pero, ¿realmente cómo es que los expertos estudian este tipo de videos? Ok, buenas tardes, Ligia. Buenas tardes a todos allá en el estudio. Amigos que nos acompañan en este segmento de lo inexplicable. Pues, buscamos la forma de poder explicar lo que sucede en el cielo, aunque muchas veces nos quedamos con más dudas que respuestas, porque es muy difícil encontrar videos en donde se pueda encontrar muy buena calidad para poder estudiarlos. Pero hemos nosotros intentado buscar los medios para encontrar la trayectoria de algunos objetos que podemos ver en el cielo. En el caso de esto que sonó mucho hace unos días en México, estuvimos siguiéndoles la pista y, pues, no son aviones, no son helicópteros, no son drones. Hay un video que nos mostraron y que pudimos nosotros encontrar evidencia muy, muy interesante, porque tenemos la idea de que estas son naves y que podrían tener una estructura. Pero en este caso particular pudimos darnos cuenta que este objeto parece ser una expresión de energía, una bola que emana energía y una luz muy intensa, que en el centro tiene un orificio. Es muy, muy extraño, no se puede explicar, pero lo lograron grabar con un telescopio. Tenemos un poco de definición en ese video y caemos a la cuenta en que, pues, no son naves, no son como lo que pensábamos. Esto, hasta cierto punto, se nos está saliendo de las manos porque no logramos explicar a ciencia cierta lo que estos objetos o expresiones de vida, como a veces lo hemos llamado, sean. Creo que estamos ante las puertas de algo muy, muy significativo. El fenómeno OVNI ha tenido una evolución muy interesante y en estos últimos días hemos encontrado estos casos como los de México y los de Turquía, que nos decían ustedes, que es donde logramos encontrar la mayor evidencia. Pero nosotros le seguimos la pista un poco más a este caso de México y, pues, hay registro de vuelos de aviones de Estados Unidos con horas después de este avistamiento, porque no fue un avistamiento solo de una persona, no nos lo reportó solo una persona, sino fueron varias personas las que reportaron estas luces en la costa oeste de México. ¿Cómo logramos nosotros identificar si son naves o no son naves extraterrestres? Lo que sí puedo decirles, amigos, es que no es algo terrestre. Si Estados Unidos lo está investigando y si están mandando aviones para ver qué son, es porque ni ellos tienen la información de esto. Y es que ya ha indicado, o sea, Ariel, que le están dando un poquito más de seguimiento a lo que ocurrió en México, estos objetos luminosos, porque ¿cómo es que se forman o se tiene información preliminar de ello porque tienen una figura, pues, bastante simétrica y es algo muy raro de ver? Exacto. Sí, hay algunos videos también en donde algunas personas han soltado unos globos muy similares en la forma, pero en la noche no se puede ver la intensidad de la luz que estos objetos en particular que aparecieron hace unos días emanan. Tenía una formación muy interesante y la mantuvieron por mucho tiempo. No fueron cinco minutos de avistamiento, fue más de una hora. Y esto nos dice que están muy cerca de nosotros, están muy interesados en algo en particular, no lo sabemos aún, pero creo que con el tiempo vamos a estar teniendo más información de esto, de estos avistamientos, incluso creo que vamos a tener un contacto más directo como el que hemos tenido últimamente. Definitivamente. Y se tiene conocimiento, Ariel, en dónde es que es más común este tipo de avistamientos, por ejemplo, porque hemos observado distintos países, pero generalmente son más comunes, o usted corregirá, en Estados Unidos, por ejemplo, en México, en Colombia, un poco más, Suramérica. ¿Se tiene algún conocimiento de esto y influye en alguna ocasión? Es interesante, sí, Ligia. Hay una muy buena cantidad de avistamientos que se dan en Suramérica, en Estados Unidos, en Australia, y en la parte de México ahora, ha estado muy, muy en el mapa con cuestión de, con respecto a los avistamientos y prueba de ello es este recién pasado 28 de junio que nos ha dejado a todos pensativos. Es muy, muy, muy probable que se den avistamientos en estos sectores. Suramérica, Argentina, en Perú, hay muchos casos de avistamientos y pues habría que darles un poco más de seguimiento. Hay personas que se están dedicando exclusivamente ahora a investigar este tema y a dar a conocer las redes sociales han sido parte fundamental para dar a conocer este tema ahora y creo que ese, es por ahí, pero hasta acá no tenemos información de por qué en esos sectores. Acá en Guatemala también hay avistamientos y hay personas que dicen ¿será que acá en Guatemala se dan? Sí, se dan muchos avistamientos y precisamente creo que para tener un poco más de noción de esto podríamos pensar en los lugares en donde hay ruinas mayas, en donde hay vestigios mayas, ahí siempre van a haber avistamientos para no ir tan lejos y eso es acá en Guatemala es en el sector de Caminal Juyú nos han reportado luces sobre ese complejo de ruinas y no entendemos por qué creo que todavía hay una energía que está ahí y pues ese sería al menos el reporte que nosotros tenemos. Perfecto, muchas gracias Ariel y como siempre por atendernos en este segmento de lo inexplicable en TN23 así que estos son avistamientos de objetos luminosos en el cielo que no solo se dan en México según lo que comentaba el experto sino especialmente en Sudamérica pero continúan los expertos investigando si realmente esto es cierto o no. En tanto le invitamos precisamente a que usted se haga la pregunta sobre si estamos solos o no. Nosotros le damos a conocer estos distintos avistamientos que se han registrado especialmente durante los últimos días que ha causado mucho temor en la población. Gracias. Gracias.